sale que los que haces canelito y quitándote las pulgas no a saludar a la banda de tabaikers saluda a la banda de tabaikers diles que onda valedores como el estado mis amigos de tabaikers qué milagro sale miren banditas pues bienvenidos a un nuevo vídeo bandita de tabaikers miren ahora estamos con que mojito estamos con una bwc una bws que es de yamaha sale un amigo y 125 de yamaha bueno miren bandita se me hizo interesante este vídeo porque nos las trajo el dueño que la ha llevado a varios de ayer citos y que no se la dejan bien no se la dejan bien le pregunto pero qué tiene o qué no es que mira yo siento que es en carburación le hacen su afinación y no queda y no queda bueno el chiste fue bandita que me trajo el carburador original lo que vamos a hacer miren si se dan cuenta ya el émbolo se queda adentro porque pasa eso ya cheque el émbolo ya está muy dañado y aparte no trae el resorte ok entonces nos dijo el cliente que desde ahí empezó a fallar su el émbolo no lo ha podido conseguir que solamente me parece que el carburador pero ustedes saben que estos carburados son carísimos unos ocho mil pesos no sé entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a nosotros por lo bueno que tenemos el kit de espreas todo absolutamente todo tanto diafragma émbolo agujas espreas todo resorte todo absolutamente todo el kit de espreas de este carburador de la yamaha biwis entonces lo que le vamos a hacer bandita pues le vamos a hacer su servicio no porque igual su aceitito está súper negro le falta aceite y nos dice el cliente pues como no queda porque la dejó arrombadita pero miren ya de hecho si vemos pues le falta bastante aceite yo lo veo ya bien negro su aceite ahora otra cosa miren lo importante aquí es de que miren si alcanzan a ver el carburador que tiene que se creen bandita que carburadores es de una itálica nos dice el cliente que le adaptaron el carburador y miren si se dan cuenta hasta el chicote de acelerador sale miren este es una itálica del que no manche nada así dije este tiene un cotorreo aquí bien sabroso que no se pasen de lanza sale miren aquí vemos bandita miren estos chicos desde que son son de les del carburador original pero miren se los cancelaron le pusieron un chicote de motoneta de acelerador ok miren entonces dijo ni un buen test o sea está bien y dice el cliente pues que no me fallaba muchísimo ahorita incluso pues ni arranca me arranca ok miren vamos a echarla andar por aquí está su llave ya la quise echar a andar y no arranca y no arranca y no y nos dice al frente que no pasa de ahí ok entonces lo que le vamos a hacer yo sinceramente bandita no sé qué es lo que tenga pero yo digo que es cuestión de su carburador como le adaptan un carburador de metálica o sea eso no nos dice que el filtro de aire igual que ni tiene que le pusieron no sé qué cosas yo siento que igual vamos a hacer les digo que todo lo que es su servicio vamos a calibrar punterías vamos a cambiar ese aceite bujías vamos a ponerle su carburador original vamos a poner todo lo que son el kit de sprayas originales tanto diafragma émbolo aguja todo todo sale y pues vamos a ir checando todo eso entonces me hizo interesante bandita entonces dije voy a grabar un videito para la bandita de ita biker no entonces esto va a tratar este videito y pues así iniciamos y continuamos sale bandita pues regresamos miren bandita ahorita para poder empezar a desarmar vamos a tener que quitar todos lo que es estos tornillos sale de 10 milímetros con un dadito de 10 milímetros igual miren aquí vemos que igual nos dijo el cliente que aquí le pasaron a romper todo esto sale miren está todo esto roto esto roto miren aquí si se dan cuenta les voy a mostrar de una vez miren permítanme es que luego no sabemos y por eso rompemos las cosas por ejemplo para quitar esto para quitar esta tapita de aquí hay que con un desarmador botar esta grapa y esta otra de aquí la bandita para no dañar el tapón y miren ya salió ya salió volando sale y miren y entonces luego no sabemos si ching pues por eso rompemos las cosas entonces tienen que ir dándose cuenta de todo eso en cómo ir quitando esto entonces quise mostrarles esto miren para en cómo quitar este tapón citó miren incluso aquí se ven las grapitas a donde entra esto entra así a presión ok entonces si ustedes no lo sacan pues por eso lo truenan sale bandita entonces miren ya quitamos eso déjenme quitar estos tornillos esto para poder sacar el asiento igual hay que quitar esto bandita hay que quitar estos tornillos lo que es bueno yo así de salmo las viwis no quito este este y este para poder quitar el asiento luego se quita esta sale a ver hijo por favor van entonces déjenme hacer eso y regreso con ustedes déjenme quitar esto y continuamos vale pues así regresamos pues ya terminamos de ponerle lo que es su carburador miren el original que fue lo que hicimos solamente cambiamos todo el kit de espreas ok todo todo el kit de espreas bandita todo 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 salen todo lo que fue el kit de espreas se lo cambiamos al carburador original sale desde diafragma émbolo agujas las espreas todo todo y me parece que si ya quedó miren aquí tenemos el carburador que tenía les digo que es de la de una motoneta itálica de hecho pues se puso ya originalmente todo lo que fueron sus chicos de acelerador todo ahí está miren ya ahorita le echamos el aceite miren su aceite que tenía ya en realidad la verdad estaba pero bastante bastante feo también entonces yo espero que ya quede no miren ahorita vamos a arrancar la escuchen vamos a arrancar ahí está ya se le puso filtro nuevo igual porque no traía el filtro ya se le puso el filtro bandita con si son varios eran varios detalles ahí está ahí está miren nada más que una cosa bandita lo que les quiero decir que como que de repente se acelera ya estuve ahí jugándole a la esprea de aceleramiento pero no entonces yo siento que ese carburador citó a pesar de que se le haya se le haya cambiado todo lo que fueron las espreas a gusto de eso no sé yo siento que ya están las últimas ese carburador citó no pero sí sí o sea miren ya quedó ok ahí está ahí está bandita pues miren si quedó esta moto причünden hay está él estaba bien pues ya quedó está contrrito entonces conclusión de que no las habían traído a mire es lo que yo les quiero comentar es lo que yo no entiendo que no como nos dijo nuestro cliente que ya lo había llevado a varios tallecitos y que pues no 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 sé pues hasta llegaron a poner ese carburador de motoneta entonces no entiendo por qué tal vez pues se nos hizo fácil a nosotros porque teníamos todo el kit de sprays émbolo aguja todo pero sinceramente si es muy difícil en conseguir luego los accesorios para estas motos o hay que ir directamente a la agencia son bastantes caros de espera que tardan 15 días 20 días un mes dos meses no sé entonces tal vez por eso pero miren nosotros en pues rápido hicimos esto lo bueno que contábamos con las refacciones correspondientes vieron que teníamos el kit después de la vigo y 125 si lo cambiamos y miren santo remedio igual otra cosa miren bandita lo que es válvula de admisión estaba recargada no ven que estas trae 2 entonces calibramos bien punterías válvula de escape de admisión cambiamos bujía filtro de aire lo pusimos nuevo porque no lo tenía entonces miren pues ya quedó ya quedó bandita entonces pues ahorita le vamos a llamar a nuestro cliente miren ese ese golpe que se escuchó eso es de la marcha o el bendice que ya están igual dañados entonces esta motito no sé la verdad que año sea pero pues ya está dando como que las últimas se ve que aguanta todavía aguanta pero sí ya vieron ahí está bandita miren vemos que aquí pues esta direccional está rotita perdón miren está rotita ahorita vamos a ver si se la podemos arreglar con un quimiquito que por ahí tenemos sale miren vemos que aquí no trae esta no trae esta otra entonces pues ya quedó bandita no entonces me parece que ya ahorita lo que me toca a mí vamos a armarla ahorita le pongo sus tapitas todo y pues ya quedó sale y pues ya un ratito vienen por ella bandita y pues ya quedó entonces conclusión de que pues que fue lo que le hicimos más que nada como un servicio y pues se pusieron las todo lo que fue el kit de esprayas nuevo y ya quedó con eso ok entonces calibramos punterías aceite carburación lo lavamos por ahí cambiamos todo el kit de esprayas pusimos aceite de aire el filtro de aire el aceite todo todo ok entonces pues ahora si de mi parte sería todo esperemos si les haya gustado me hayan entendido que haya sido de su abrazo dale bandita bye, nos vemos para el próximo video y todo, hasta luego bye bandita, gracias gracias y Gracias por ver el video.